Ella me está seduciendo, ella me está bailando y yo no puedo dejar de mirar sus ojos hermosos que me hacen pecar Ella me está seduciendo, ella me está bailando y yo no puedo dejar de mirar Hola que tal Redis, hola que tal mi gente, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video Estamos más activos que nunca, ustedes saben que D-Max Ready nunca se pierde de nada y siempre reacciona a lo nuevo Así que en el día de hoy les traigo algo bastante durísimo, algo que siempre me lo bloquean en mi canal Porque esta es una canción muy épica, una canción que no puede estar en todos los canales Y así es mi gente, les estoy hablando de Pa' Mi Remix, así es, Pa' Mi Todos por primera vez en tarima para cantar el hip del verano en premios Juventus Sech mi gente, Kazu, Lenite Bares, Dalex y todos los que han salido en esta canción están en el día de hoy en vivo Y va a ser una presentación muy épica y la tenemos en el día de hoy Así que mi gente, antes de empezar con esta video de reacción, quiero pedirte que por favor Vaya si me sigas en mi cuenta de Instagram que está apareciendo aquí a continuación Anda, búscame como D-Max Ready, dale a seguir para que no te pierdas de ninguna historia De ningún like, de ninguna publicación Ya sabes que yo siempre estoy publicando los nuevos videos que estaré subiendo Para que te enteres antes de todo lo nuevo Así que anda, sígueme en mi cuenta de Instagram Ok mi gente, no esperemos más y démosle like Me encantó la presentación de Sech Junto a las chicas ahí con coreografía y toda la cosa Me encantó que haya entrado Sech solo Ahí, solo Sech, ahí obviamente se destaca, ok Se destaca quién es el principal en esta canción Y de verdad, wow Sech, Sech, de verdad te amo Sech De verdad te amo Sé que suena un poco gay pero Sech, te amo cabrón Ya aparece Dalex Wow, miren esos outfits viejo Miren esos outfits Lo que más me gusta ver en presentaciones en vivo y en videos musicales Son los outfits porque son súper duros O sea, no todos se visten así Y estos artistas de verdad que se enfocan en elegir a alguien que los vista bien Me encanta como la gente se goza el tema Como la gente sabe que ese tema lo han escuchado mil veces Y lo cantan con todas sus fuerzas en los premios Juventus Y eso, vamos te puedo decir Deja que los artistas se motiven más Los artistas cantan mejor Los artistas entran en una energía inexplicable Ay, le gritan a Sech Oye Sech, mira ahora Sech se viste con joyas Se viste con prendas, caras O sea, obviamente ya no es el mismo Sech de antes Ahora tenemos a un Sech más crecido A un Sech que se ha ganado lo que tiene Porque viejo, el talento que tiene Sech es inigualable Lo que me gusta de las letras de Sech Es que son súper pero súper únicas Lo he dicho en más de un video Mira eso, hagamos un trío tú y yo Y toda la vida Mira eso viejo Es como que va a combinar lo explícito Con el amor, con la vida Con lo real, con lo hermoso Tú crees que él va a cantar explícito Pero no canta explícito Eso es lo que me gusta Oye, mira eso lo que dijo Sech También Dime qué ves Ya que tú eres mis ojos Ya que tú eres mis ojos La chica queda enamorada La chica queda enferma de loca Con esas letras Me da demasiada risa Que omitan las palabras Cogemos como conejo Esa fue la que le omitieron Le omiten todas las palabras cabrón ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Ya se parecen a D-Max Ready Cortando los videos Ah, es verdad que esta Oye, esta canción es de Daleks Viejo, no se confunda No es de Sech No es de Lenite Barra No es de Kazoo Es de Daleks Que Daleks le hizo el remix Y ahí reventó Quedó durísima Se pegó Y toda la gente la empezó a cantar Caso en escena Gente, dejen en los comentarios Si les está gustando esta canción Si les está gustando este video Si les está gustando esta presentación Y si les está gustando los outfits De cada uno de los artistas Que está aquí, por favor Mi gente ¿Qué opinan ustedes? ¿Ustedes creen que están usando playback? ¿O están cantando en vivo? Hay veces que yo me confundo Porque hay veces que ellos graban Otra canción nueva Como para presentarla Y no graban No usan la misma canción Que la original, obviamente Para hacer el playback Entonces a veces me confundo Y a veces cantan en vivo A veces no cantan Entonces eso es lo que Me tiene como bastante curioso Hay mucha gente que no conoce A los artistas que cantan estas canciones Que se enfocan solamente en el audio Que escuchan la canción Y bla Está buena ¿Quién será el artista? Y después lo ven en presentaciones Y quedan sorprendidos ¡Wow! ¿Eres el que tenía esa voz? ¡Wow! ¡Qué increíble! Y quedan así como impactados ¡Qué letra viejo! ¡Qué letra! Yo creo que cada uno De los artistas que está aquí A continuación Se enfocó en una letra profunda En una letra que llegue En una letra que Que tú no la puedas olvidar Que se te quede pegada en la cabeza Playback Playback Se notó Miren, miren esto por favor Playback Miren, miren Miren, miren eso Playback cabrón Usaron playback No puede ser Y el como loco anda buscándote Y el como loco anda buscándote Ok mi gente Llegaríamos hasta aquí Con esta video Reacciones Espero que te haya gustado Espero que te haya encantado La verdad es que a mí me encantó Me gustó Me fascinó Verlos a todos en vivo Ahí Y en los premios Juventus Que es uno de los premios Más épicos del momento También Y donde han salido Muchos artistas Y también Ojo Que también ha salido Daddy Yankee Anuel AA Ha salido Nati Natacha Muchos artistas Así que Muchas gracias por ver este video No olvides suscribirte a mi canal Y tocar la campanita De notificaciones Que te avisaré inmediatamente Cuando suba Una nueva video de reacción Así que nos vemos pronto Muchas gracias Adiós 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 Adiós